Música No, aquí, nada, que cada día más en nuestros corazones y que cada día más nuestro fruto crezca y crezca y crezca y toda la zona que se aproxima sea tocada para que el Espíritu Santo vuelva en nuestra vida que nuestro hombre natural se vaya todo el día y nuestro hombre espiritual viva y conviva todos los días con nosotros ¿Quién le regala un aplauso para nosotros? Música Música